¡Vamos para acá! Jiménez, tengo mis queones nada, que es un cuero bien entacuchado, que ha nadado de las tres quebradas, y que es un cuero muy cachuquero, que anda carcoqueando. Pero Zaraupacachó en la Andoba, por un sapo que lo pilló en la suerte. ¿Qué? ¿Te molesta el trejo? ¿El trejo? Que si te molesta el trejo Ah, no, no, por mí puede usted trejear todo lo que quiera ¿Y después? Como no pudo bailar el jarabe Lo mandaron al crisol Y le hicieron marcar el paso en las lindas margaritas Donde quedó apantado de a Soledad Y a mí me dejó con la brocha en la baixa ¿Cómo la ves? Pues la mera verdad I don't speak English Pero si es cierto que tiene este toda la cara de la pantera rosa ¡Pantera rosa! ¡Te quemó, Yolis! ¿Qué trae esta zarraguita? ¿Y el mafarlán? ¿O es de balín? ¿Chamucas, caliche? ¿Qué? Que si mascullas la calandria Pero si esta no entiende nada ¿Y tú por qué estás entabicada? ¿No será un gancho codacero Que piense catarjo y lez? Si la jaña que se aplazare A la fila de mi mandurria Es Botufarri Tendrá que aparar la bronca Yo no soy Botufarri, lo juro Lo juro, yo no soy Botufarri No hagas caso de estos remigos de Piusas Y ahora que somos cuatachas ¿No traes pisto? ¿Pisto? Para los pajaritos No, pisto ¿Qué se me hace? Que nos está rizando la permanente Sor María Nicolasa De la luz de la divina providencia Y del perpetuo socorro Del sagrado corazón de Jesús A la reja con todo y chiva ¿Qué tiene esa ruca Que no tenga menda Que la desafanan primero, eh? Nomás la fuerza del clero Si es ella, madre